No, no, me voy a equipar la spas Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el No, no pasa nada, es lo que hacen las amigas, que no, oye, pero hay un problema, y ahí, que hago aquí, que hago aquí, no, vamos a salvarlo No, 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 no lo dejen ir señor, 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 vengase, ok, sabes que voy a hacer compadre, sabes que voy a hacer, voy a activar el modo bolita de nieve, así que vamonos a la llanta, y luego al pino, pow, y luego, uh, vamos por Y hola que tal chicos y chicas de nuestra comunidad de Free Fire, que más se encuentre el día, espero que se encuentre muy bien, porque yo soy excelente, o por el hecho de que hoy chicos, estamos de vuelta con un super gameplay, y nuevamente mis tres siguientes, se para el canal, el día de hoy, estamos con las locas de Bone Sniper, Antonyx Hola, mi nombre es Donato, y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire, muchísimos de ustedes me han estado pidiendo este juego en los comentarios, y hoy por fin me anime para jugarlo y pro... ¡Gracias!